Sí, más allá de los comentarios, ¿no es cierto? Que dice que yo no he ido a inmuebles, del primer día que yo he ido a inmuebles, por eso descubro que las cuatro primeras casillas que hago, las hago sobre terrenos que son de Luis Adán, de la finca La Población, y bueno, le pedí a Lucho que en esa época teníamos bastante poca plata y ya habíamos hecho las bases, que íbamos a sentar las casillas y que después con el tiempo íbamos a tratar de sacarla de ahí, es una palabra que yo le di a Lucho, ¿no es cierto? Porque hay un error inclusive en el mismo inmueble que recién ahora está solucionando. Resulta de que sacamos bien las medidas y todo, cuando se hizo el complejo deportivo, como no daba las medidas de esa manzana para las canchas, tomaron una parte, unos metros de la otra manzana, y esa manzana después la corrieron un poco más allá y ahí tomaron la finca de Lucho Adá, por eso es que hace un triángulo ahí, y por supuesto ahora se está acomodando, es en Río Grande, por eso cuando yo di las casillas a las otras personas que es un remanente de la manzana de San Miguel, porque al quitarle un poco el complejo, al hacer la calle y al hacer las casas reglamentarias del San Miguel, quedó un espacio muy chico para atrás que nos llega a 20 metros, y por eso la gente sabía muy bien que la línea de ello era donde pusimos las casillas y quedaba solamente un pasillo ahí, porque ya estaban inclusive los agujeros. ¿La gente de esto sabía entonces las 11 casas? Sabían muy bien, muy bien sabían, porque ya los agujeros para hacer alambrado estaban hechos, nosotros los borramos porque trajinamos con maquinaria, con el camión para llevar los materiales y todo, pero ya en las esquinas ya estaban puestos los postes que hacía la línea del alambrado, y ya se veía la picada, no es cierto, donde iba a ser el alambrado. Y la gente sabía muy bien, y supuestamente nosotros a las casillas le hemos dado a gente, digamos con chicos especiales, a familias con muchos hijos, y que son realmente humildes, así que no tienen que tener ni auto porque realmente ellos pretenden que haya una calle para que den auto, supuestamente no tienen auto, son gente humilde, lo que nosotros hicimos es darle una casilla, no es cierto, para que vivan por lo menos bajo un techo con su familia y no anden mendigando, pues andan mendigando para alquilar o bien junto con la familia. Y bueno, el día que Lucho Adá decida hacer algunos lotes en esa zona, lotear en esa zona, y por supuesto ahí tendrá que dejar la calle que corresponde ahí. Por ahora alambrado lo que él dice es suyo, pero después quiere vender, tendrá que hacer lo que corresponde. Claro, por supuesto, si él quiere vender, que seguramente que algún día irá lotear y después vender, no es cierto, ya tendrá que dejar lo que es la calle que corresponde ahí. Pero por ahora está alambrado así. Por supuesto, hay errores, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy todavía ni muebles figura como que esa manzana es de Río Grande, y no es así, porque cuando tomaron las medidas como corresponde, descubrieron que el complejo deportivo se corrió hacia aquí para poder dar con la medida de la cancha, y entonces le robó a la otra manzana. Y después, por supuesto, la corrieron a la manzana más allá y se metieron sobre terreno de Lucho Adá. Por eso Lucho Adá, la verdad, muy sofocado y con justa razón, empezó a mover los papeles para alambrar su finca. Y bueno, es lo que está haciendo ahora, ¿no? O sea, que esas cuatro casillas que hayan adentro van a ser reubicadas. Han quedado adentro de Lucho Adá, por supuesto, estaba alambrando, estábamos quedando sin salida con esa gente, tenemos un chico especial donde va a la escuela, ¿no es cierto? Y bueno, yo hablé con Lucho Adá para que me dejara por lo menos un pasillo para poder sacar con una silla de ruedas a este chico especial y también, ¿no es cierto?, para que la gente pueda salir. Esto se ha cumplido, se ha hecho, ¿no es cierto?, está el pasillo para que la gente pueda salir. Y bueno, la verdad, agradecer a Lucho Adá que tiene la buena voluntad cuando uno le plantea alguna situación, ¿no es cierto?, de toma de comer. Pero por supuesto, reconozco que fue un error mío y no solo un error mío por voluntad propia, sino porque nosotros sacamos el plano de inmuebles y resulta que había un error en inmuebles.